Vengo a pedirte perdón Vengo contigo a llorar Vengo a darte la razón El por qué yo te hice mal Yo fui la equivocada Yo fui la que nunca cumplí Yo soy la que ha pecado Y ahora sufro yo por ti Carcacha, paso a pasito No dejes de tan bailar Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito No dejes de tan bailar Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito No dejes de tan bailar Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito No dejes de tan bailar Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Creyendo en verdad Creyendo en verdad Todas esas miradas tan veas Me hiciste soñar Que podía alcanzar las estrellas Creyendo en verdad Creyendo en verdad Todas esas hermosas promesas Me hiciste volar Como ave de la primavera Tan grande fue mi caída Que casi llegó a perecer Jamás pensé que tenía Solo dos galas de papel Tan grande fue mi caída Y aún no puedo estar de bien Jamás pensé que tenía Solo dos galas de papel Tan grande fue mi caída Tan grande fue mi caída Que casi llegó a perecer Jamás pensé que tenía Solo dos galas de papel Tan grande fue mi caída Y aún no puedo estar de bien Jamás pensé que tenía Solo dos galas de papel Ahora ven, déjame volver contigo Si fallé, perdón te pido Déjame amarte otra vez, otra vez Déjame sentirte mío En tu amor me va la vida Toma la que es para ti Ya no tienes a mi amor y por eso me dejaste Nunca hiciste por quererme y por eso me olvidaste Para que él se dé cuenta, yo lo quiero con el alma Que tomara un momento y pensar en mí Nunca hiciste por quererme y de pronto me engañaste Yo te quise con el alma mía, cada noche es bueno que eres mío Ya no quiero llorar Ya no quieres ya mi amor Y es tan raro que nunca, nunca regresarás Ya no quieres ya mi amor Si te encontrara harías algo por regresar Tú me olvidaste y me engañaste Tú me dejaste, tú me dejaste por otro querer Vengo a pedirte perdón Vengo contigo, tengo contigo, tengo contigo a llorar Vengo a darte la razón Y por qué yo te hice mal Yo fui la equivocada Yo fui la que nunca cumplí Yo soy la que ha pecado Y ahora sufro yo por ti Escucha mi amor Descubre como soy Olvídate de ayer Para vivir hoy Acepta como soy Olvida como fue Olvídate de ayer Para vivir hoy Escúchame Escúchame Mi amor Mi amor